No supe que hacer La primera vez Estaba todo claro Nada iba a pararlo A veces siento que me moriré Me gustaría hacer todo otra vez Volver a encontrarte En alguna parte Porque mi amor solo es cuestión de suerte Este calor que provoca tenerte Tú mira al cielo cuando no puedas verme Porque contigo todo es diferente Ese dolor se marcha de repente No importa nada cuando estamos de frente Tú mira al cielo cuando no puedas verme Porque contigo todo es diferente Más cuestión de suerte Más cuestión de suerte Más cuestión de suerte En alguna parte Porque mi amor solo es cuestión de suerte Este calor que provoca tenerte Tú mira al cielo cuando no puedas verme Porque contigo todo es diferente Ese dolor se marcha de repente No importa nada cuando estamos de frente Tú mira al cielo cuando no puedas verme Porque contigo todo es diferente Cuestión de suerte Cuestión de suerte Solo es cuestión de suerte Cuestión de suerte Cuestión de suerte